¡Hola chicos! Bienvenidos a otro video de mi canal, soy Vivi y esto es Caminos hacia ti. El día de hoy, como sale aquí en el título, vamos a hacer Dorayekin, ya que la mayoría de nosotros están en cuarentena por el COVID-19, vamos a hacer algo que sea fácil y que tengamos los ingredientes a la mano. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Aquí ya tenemos el azúcar, el huevo y el agua. A ver si quieren le pueden echar bien. Y si lo deben, no importa. Bueno, aquí ya tenemos la previa. ¡Gracias! 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 solo los fijoles y y si lo pueden reemplazar si no les gusta los fijoles chocolate por monja o con algún fruto alguna fruta de dos alguna pulpa de una manuelada o algo así yo voy a acompañar a mi cuídense no salgan de sus casas si no es necesario anden con protecciones y van a salir porque el cuantísimo pero para subirnos el ánimo vamos a seguir subiendo vídeos y les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan en instagram como es en skybook vivi y en caminos asiáticos acuérdense de regalarme un like suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo nos vemos hasta pronto y esta semana estaré subiendo más vídeos con recomendaciones para que no se aburran en esta cuarentena nos vemos andyoooh y 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